8 y 45 minutos, seguimos en Desayunos Informales. Leo ya tiene abierto en su celular la tabla de CEI Ingeniería, lo cual quiere decir que vamos a entrevistar a la presidenta de la UTE. Correcto. Siempre que vino, se lo preguntaba. Ella sabe, vino preparada, dijo. Ya lo sé. Les contamos, como le decíamos al arranque del programa, que semanas atrás UTE realizó un sondeo de opinión dentro de su universo de clientes para consultarle sobre qué preferían en relación a dos opciones. Una, mantener el esquema variable de cobro que existe actualmente. Otra, tener una cuota fija, que sería el resultado del promedio del último año, aunque estos detallecitos ya nos los va a contar mejor la presidenta de UTE. ¿Qué pasó? Que más del 60% de los encuestados se mostró favorable a aplicar un esquema de cuota fija mensual, por lo que el ente ahora se encuentra analizando esta política con la posibilidad de empezar a implementarla a comienzos del año 2023. Para conocer cómo se llevaría a cabo y hablar sobre los posibles ajustes que puedan aparecer, vamos a entrevistar ahora a Silvia Emaldi, presidenta de UTE. Hola, buen día. Bueno, un gusto. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tan posible sería entonces implementar esta novedad de un esquema fijo de cobro? ¿Y cómo sería el cálculo para establecerlo? Sí, en base, como tú decías, de las respuestas que obtuvimos en el sondeo de Piñón, que fueron muy favorables, más del 65% de los clientes encuestados a nivel residencial, esto aplica solo para clientes residenciales, no empresas, etc. Se mostró favorable a esta iniciativa. Se está en el diseño del producto. La idea sería, básicamente, que tomando en cuenta el promedio de consumo del año anterior, en el año siguiente se haga, bueno, se define una cuota fija promedial en cada uno de los meses del año y que en el caso de que al finalizar el periodo de 12 meses haya habido un aumento en el consumo o una disminución respecto a ese promedio, bueno, que eso luego se ajuste al año siguiente, para que en realidad los clientes no tengan, sobre todo en el caso del impacto que hayan consumido más en la web, en el año siguiente, también la idea es que los sistemas y, bueno, la app de UT, UT cuenta con una app, cuenta también con otros mecanismos, a través de la página web, WhatsApp y demás, puedan tener información mes a mes de, bueno, de cómo están respecto a ese promedio para que también cuenten con dicha información. Es importante esa precisión porque no es que el usuario haga como una apuesta de si gasta más o gasta menos por eso. Va a terminar pagando lo mismo, la diferencia es cómo lo termina pagando. O sea, en la medida que gaste de más en el año de lo que estaba previsto y lo que fue abonando mes a mes con ese promedio, al año siguiente eso se va a prorratear y va a formar parte de esa cuota promedio del año siguiente. Exacto, y la ventaja que tiene es que, bueno, a nivel de la economía familiar uno puede planificar mejor lo que son los gastos porque básicamente hay meses del año como son, por ejemplo, enero, febrero y sobre todo julio y agosto donde tenemos un incremento por el consumo, básicamente por uso de gas. Y esas serían las ventajas a nivel doméstico de las distintas familias usuarias, clientes de UTE, ¿cuáles son los beneficios para UTE aplicar este sistema? Bueno, en realidad para UTE desde el punto de vista de beneficios no tenemos beneficios previstos en ello, en definitiva es una nueva posibilidad, un nuevo producto que ponemos a disposición de los clientes, que además obviamente va a ser opcional, se van a adherir todos aquellos que entiendan que bueno, que para su economía familiar incluye. Desde el punto de vista financiero puede tener un impacto en la empresa dado que, bueno, que amortigua algunas cuotas, recibe, según el mes en que el cliente se adhiere puede recibir menos dinero del que tenía previsto, o sea que hay todo un efecto financiero que UTE lo asume, un efecto financiero que luego a lo largo de los años también se irá modulando, por lo cual creemos que bueno, que en definitiva estamos en etapa de diseño porque esto implica adecuaciones a los sistemas informáticos, a las aplicaciones, por eso decimos que es muy probable que ingrese en producción, como nosotros decimos, para estar habilitado a partir del segundo trimestre del año siguiente, o sea a partir de marzo, abril del año próximo y bueno, a partir de allí pueda iniciarse la campaña de adhesión a esta iniciativa que ha sido muy buena aceptada. Deseamos que el 60% de los encuestados se mostró favorable, pero UTE tendría la misma espalda para soportar, por ejemplo, el 80% de la cartera de clientes o el 90% incluso se adhiere a esta nueva política? Sí, nosotros creemos, básicamente los especialistas en el área comercial y del mercado de UTE nos dicen que en general cuando hay productos nuevos la adhesión tampoco es masiva, no necesariamente es masiva y en general se da en forma gradual. Nos pasó así, por ejemplo, con el plan inteligente que si bien el nuevo plan inteligente que a partir del 2021 es muy beneficioso porque implica descuentos del orden del 20% en la factura, el ingreso al plan fue gradual, o sea arrancamos teniendo unos 80.000 clientes que era lo que venía del pasado y cuando hicimos el cambio gradualmente se fueron incorporando hasta llegar dos años después a que sean hoy 230.000 clientes. ¿En cuánto? Todavía hay potencial porque tenemos, para aquellos clientes que consumen más de 250, 300 kilovatios hora al mes sería conveniente, sin embargo todavía hay muchos que no se han pasado al plan inteligente a pesar de que les mandamos comunicaciones personales donde les decimos que sería beneficioso para ellos. Entonces creemos que va a ser gradual si bien es uno de los productos que ha lanzado UTE en este periodo, que más adhesión ha logrado así en forma prácticamente instantánea. Claro, me quedaba pensando, para UTE en realidad de todas formas le permite planificar en definitiva porque como eso está preestablecido, o sea va a saber cómo va a ser su flujo, cuánto van a estar pagando esos usuarios a lo largo de ese año y por otro lado lo que me pregunto es si UTE no tiene algún problema de que la morosidad aumente en esos meses es donde aumenta la cuota, porque hay veces que la cuota aumenta sensiblemente para la economía de un hogar, entonces de repente esos meses hay menos gente que termina pagando, ¿no? Sí, efectivamente Nico, como decís, son los meses más difíciles para los hogares, sobre todo los meses del invierno y allí a veces tenemos algunas dificultades que se van, no se da el pago en el mes, se da en el mes siguiente y bueno, y creemos que con esta nueva política, bueno, la planificación y la estabilidad en lo que es la cuota va a ayudar a, bueno, a la planificación familiar y también, como tú decís, a la reducción de la morosidad que puede darse. En particular no se da por ello, se da esta iniciativa porque nuestros clientes muchas veces nos decían esa sorpresa que reciben en algunos meses realmente les afectaba mucho y por eso, bueno, buscar modular y estabilizar lo que es el costo de la energía eléctrica. Es un objetivo que puede ser, creemos, de mucha utilidad para muchas familias y bueno, para ellas se está diseñando este nuevo producto, sumado, bueno, a los que venimos ya desarrollando, como son el plan inteligente, el bono social de la energía eléctrica, que ya ha llegado a 136.000 hogares en todo el país y que sigue sumando, según los planes de regularización que tenemos, del orden de unos 15.000 clientes por año, hasta llegar a un objetivo de que haya 80.000 hogares de contexto crítico regularizados y accediendo al bono social que junto al Mides hemos también desarrollado. ¿Va a haber cambios en la tarifa inteligente? No, en la tarifa inteligente no va a haber cambios, estamos sí pensando que para el próximo pliego tarifario incluso dar algunos pasos más mejorando en la que es la triple horario, aquella que entre 0 y 6, 7 de la mañana tiene un valor muy bajo y que está pensado sobre todo para la calefacción o para el vehículo eléctrico cuando, bueno, empiece a ser más, se empiece a incorporar en forma masiva, estamos pensando en alguna adecuación en cuanto a la mejora también de esa tarifa. En tarifas, fin de año, es momento de revisar los números, ¿cómo están los números para un ajuste eventual en enero? Bueno, estamos revisando los números, el equipo económico de UTE está empezando a analizar todo lo que son las previsiones tanto de ingresos como de egresos del año próximo y a su vez está interactuando con OPP para, bueno, tener aquella previsión de las variables macroeconómicas, el dólar, el IPC, el aumento de salarios que inciden fuertemente en la paramétrica de ajuste. Y bueno, se está en ese trabajo durante este mes, lo estaremos desarrollando para tener los primeros días de diciembre los números a nivel general y ya empezar junto a OPP y el Ministerio de Economía los intercambios de cara a lo que es el próximo ajuste tarifario, que bueno, que esperemos que sea como en los anteriores que hemos realizado, que bueno, que sea por abajo del IPC, pero todavía eso no podemos adelantar. ¿No puede asegurarse? No puede asegurarse porque... El año pasado fue muy por debajo, fue la mitad. Este año, pues claro, este año muy por debajo, 3,5 y se proyecta, bueno, una inflación cercana al 9% y el año pasado fue de 5 el ajuste cuando 8% fue el cierre, 8 un poquito más el cierre. O sea que venimos en estos dos años realmente ajustando muy por debajo del IPC. ¿Pero no lo puede garantizar ahora? No lo puedo garantizar todavía porque además... Las explicaciones, porque eso ha sido histórico, ¿no? Hace muchísimos años excede este gobierno que UTE viene ajustando por debajo de la inflación. Ahora hay presiones diferentes como para lograr eso. Pienso, no sé, UTE ha reducido muchísimo el uso de combustibles fósiles que necesita para la generación de energía con la renovación de la matriz energética, pero evidentemente los combustibles han aumentado su precio y eso puede influir en la ecuación. ¿Por dónde vienen esas presiones? Sí, a ver, desde el año 2020, incluso hasta ahora, el país sigue en situación de sequía, por lo cual, si bien la matriz es renovable, hemos tenido que prender mucho las centrales térmicas. En particular este año, en los primeros cuatro meses del año, el gasto de combustible fue de 250 millones de dólares hasta el mes de abril. Luego de eso, prácticamente no se han prendido las centrales térmicas, pero de todas maneras, los especialistas en temas del clima nos dicen que el efecto de la niña recién estaría saliendo de la zona donde estamos, de esta zona de América, a partir de abril-mayo del año que viene. O sea que el prender las centrales térmicas y sobre todo en el verano, es muy probable que también lo tengamos que hacer. O sea, es la combinación de la sequía con el aumento del precio del petróleo. Sí, exacto. Eso ha afectado en las finanzas de UTE. Por otra parte, tanto el año pasado como este, como bueno, ya lo hemos comentado en otros programas, UTE ha exportado también mucha energía. El año pasado, del orden de 500 millones de dólares. Este año, básicamente Argentina, del orden de unos 230 millones de dólares, lo que ha permitido amortiguar, bueno, en parte el efecto de, bueno, tener que prender nuestras centrales térmicas y hacer uso del combustible. Nos metimos en el tema tarifas. Ustedes ya saben que viene esto. Le voy a dar la comparación de las tarifas residenciales que hacen la gente de CEG Ingeniería. Tendríamos que hacer una apertura para este espacio. Sí, exactamente. Mes de octubre, mire estas cifras, dólares por megawatts, Argentina 59, perdón, Paraguay 56, el más barato, Argentina 59, Chile 152, Brasil 186, Uruguay 264. Sí, a ver, en ese caso se ingeniería lo que básicamente compara con las tarifas residenciales simples, no con la doble horario y triple horario del plan inteligente. Habría una adecuación a la baja del 20%. Que igual seguiría por encima, ¿no? Sí, que igual seguiría por encima, pero como venimos diciendo, nosotros venimos ajustando en forma más agresiva, incluso que en los periodos anteriores, por abajo de la inflación y con el plan inteligente, aquellos que se han pasado con ese 20% tienen este descuento. Pero si sumamos también los 136.000 hogares que tienen el bono social, ellos tienen descuentos entre el 80 y 90%. No sé si en esos países tienen implementado eso, pero a su vez también hay que tener en cuenta la calidad del servicio. La calidad del servicio que tiene que ver con las inversiones que las empresas debemos hacer para mantenernos en ratios de, bueno, de poca frecuencia de corte y poca duración. Algunos de los ejemplos de esos países, no voy a entrar en detalle, no son exactamente los mejores en esto, porque parte de lo que las empresas recaudan tiene que ver con la adecuación de la infraestructura para permitir el crecimiento del país que se está dando. Hay un dato interesante que hemos dicho en algunos momentos de este año. Hay este año un 21% más de solicitudes de nuevos suministros que el año anterior. Esto es por nuevos edificios, nuevos emprendimientos, fábricas, emprendimientos del agro. Lo que nos está mostrando eso sumado a que este año se ha consumido, en general un 5,5% más de energía que el año anterior, nos muestra no solo la reactivación de la economía luego de la pandemia, sino que hay un crecimiento en cuanto a, bueno, volumen de necesidades de más conexión a energía eléctrica. Igual sigue siendo cara. Igual.